Juega River por la noche. Porque juega martes de vuelta. Señor, Charro. Un buen equipo, ¿eh? Seba, ¿cómo les va? Saludo grande para todos. Sí, juega esta noche aquí en el Monumental. A las 9 es un partido muy importante y sobre todo es el primer partido del River de Gallardo después de la mini pretemporada que hizo el muñeco para tratar de que el equipo se parezca mucho más al que él pretende. Habrá una formación que va a ser muy, pero muy parecida a la que va a poner el martes en Santiago de Chile frente a Colo-Colo en búsqueda de un lugar en las semifinales de la Libertadores. Por lo que tengo entendido, va a haber dos titulares que son fijas en el equipo del muñeco que hoy van a descansar. Uno, Paulo Díaz, porque viene de jugar los 180 minutos en las eliminatorias para Chile. Lo va a reemplazar seguramente Leandro González Pires y el que seguramente irá al banco de los suplentes es Marcos Acuña, el huevo, quien va a ser reemplazado seguramente por Milton Casco. Esto tiene que ver, Seba, con lo siguiente. Porque Gallardo... ¿Cómo? No, no... Dijiste Milton Casco, estaba seguro que ibas a decir... Enzo Díaz. El chico de Enzo Díaz, sí. Enzo Díaz. Acaba de recuperarse Enzo Díaz. Me parece que va a jugar Milton en el lateral izquierdo y que Enzo Díaz y Acuña van a ir al banco. Quería decir esto, la idea de Gallardo es poner lo mejor posible en los próximos cuatro partidos. Obviamente el de esta noche con algún retoque como el que les acabo de marcar. Los dos contra Colo Colo y en el medio el superclásico en la cancha de Boca. Y claro, cuatro partidos en 12 días. Marcos Acuña, que viene de recuperarse de lesiones, es difícil que pueda jugar. Por eso, para mí, la idea es que huevo juegue los dos con Colo Colo y también el sábado 21 en la cancha de Boca. Es un tema ese, siempre lo fue en la víspera de un clásico. Porque acá tenés, le pasó a Boca el año pasado. Boca juega, ¿acuérdense esto? Sí. Boca juega la semifinal con Palmeiras. Juega el partido de ida. Que Boca juega muy bien en la bombonera, pero no gana. Con lo cual, se jugaba la vida de visitante en San Pablo y en el medio toca arriba, el que al mirón pone los suplentes. La jugada de Cavani. Sí. Boca perdió ese partido. 2 a 0, pero lo podría haber perdido por más. Eso es lo que quiero decir. Nunca se entrega un clásico. No digo que lo entregó, no estoy hablando, saquemos eso. Sí, no se entregó. Nunca ningún, nunca nadie. ¿Vos decís que los clásicos no se ponen suplentes? No. Es bravísimo. Yo lo entiendo a los técnicos. Lo que pasa es que, recuerdo que nunca Gallardo lo querían matar. Nunca Gallardo puso suplentes. Claro. Esto es lo que te digo. En los ocho años y medio en los que dirigió a River, el muñeco nunca puso suplentes, puso o toda la formación titular o a lo sumo el 80, 85% del partido. Bueno, cosas que pude averiguar. Uno o dos retoques, no más que eso. Claro. Eso es lo que yo digo. Quedó encantado, Gallardo, encantado, ¿eh? ¿Con? Con esta semana. Ah, claro. Con cómo empezó, cómo terminó. Sí, señor. Fascinado. Fascinado con el rendimiento de algún jugador que por ahí corría de atrás. Y ya lo va a contar ya, Roche, enseguida. Hay dos que quedaron muy bien posicionados, Seba. Uno que corría de atrás y el otro que pelea con uno que es importante. A ver. El que River hizo una inversión muy, pero muy grande. El que sumó muchos puntos y para mí es seguro titular en Santiago, en Chile, contra Colo Colo va a ser Nacho Fernández. Nacho, vamos, Nacho. Que lo tengo en duda para esta noche, pero que en Colo Colo seguramente va a ser de la partida. Y el que le sacó una diferencia en esta lucha que mantiene con Villagra es Matías Craneviter. Craneviter está muy bien, seguro va a ser titular en Santiago y creo que esta noche también puede llegar a repetir. Pero los dos le dejaron muy buenas sensaciones. Le encanta a Gallardo Craneviter. Villagra no arranca, ¿no? Perdón, Villagra, todos suponíamos que con Gallardo podría tener más oportunidades, sin embargo no da el salto, ¿no? Pobre Villagra, le cargan siempre, perdón. A Villagra le cargan, perdón, a Villagra le cargan el hecho de haber costado lo que costó. Eso no lo decidió él, pero bueno, es una inversión grande. Tal vez es un buen jugador, pero... Sí, obviamente es un jugador del que obviamente se espera que en algún momento sea una alternativa confiable para el técnico. Lo está tratando de poner en forma. El otro día jugó 45 minutos en el ensayo contra Platense. Yo creo que le va a ir dando rodaje el muñeco, pero paulatinamente, porque ahora lo que está ocurriendo es que Craneviter está pegando el salto que pretendía el muñeco. Y se va. La búsqueda de Gallardo en la pretemporada fue la de un equipo que sea agresivo, que presione bien directo en la salida del rival, y que trate de en uno o dos toques quedar en situación de gol. Yo creo que ahí radica la principal diferencia entre el River de De Michelis y el de Gallardo. De Michelis era más de posesión, sin presionar tanto en la salida del rival, y el muñeco lo que pretende es agresividad absoluta en la salida y un juego bien directo. Lo más directo posible, veremos si lo puede empezar a plasmar esta noche ante un equipo que viene bien, que tiene buen funcionamiento colectivo y que de los últimos siete partidos ganó seis Atlético Tucumán. Yo lo quiero decir sin chicana. Uy, que oscuro. Clara. No, no, sin chicana y valorando muchísimo lo que es Gallardo. Pero a veces hay más complacencia, sí, más complacencia con el equipo Gallardo que el propio Gallardo, que ha sido crítico. Digo, hoy sí, ¿no? Es el equipo Gallardo. O sea, hoy empezamos a ver y empezamos a evaluar al equipo Gallardo. Sí, claro. Te respondo eso. Vamos el lunes a ver. No, no, porque te salta todo el efecto del rayo gallardizador. Vamos el lunes, pero ahora el sepe está más verde. El lunes voy a estar acá y te voy a decir, piste al River de Gallardo. Es una locura esto. A ver, no, no. No, no, no. Perdía de Mecheli porque juega 20 minutos bien. Y yo pido verlo, pero saben que esto ocurrió. Yo pensé que no. No, pero quién era el técnico antes de la pretemporada. No, no, bueno, no, pero quién Gallardo ustedes dos en ese sentido. Pero el que pasó a talleres, por supuesto, Gallardo. Pero ¿cómo jugó ese River? No, no, pero el mismo Gallardo dijo que no era su equipo. Bueno, ahora se subió un tren en marcha. Se supone que ahora el tren paró, en una de esas cambió de vía, no sé, o cambió de máquina. ¿Están irónicos? No, no, al revés. Yo dije que no era mejor el equipo solo porque había llegado Gallardo. Bueno, a ver, ¿seré el único que se queda acá bancando el River de Gallardo? No, 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 no. ¿Ves? No, eso es malísimo. Somos dos. Pará, pará. Mi primera aclaración fue que no era chicana. Y la segunda, que me encanta que Gallardo se mejore todo. Ahora, ¿quiero ser juntos sin elegir las caras? No me pareció tampoco tan chicano. Ahora, con los refuerzos que elige Gallardo, vas a ver que no. Dejan un tren en marcha con tres títulos. Bueno, está bien, pero yo digo, ¿cómo se definían? Pero está bien. Listo, pero a ver, fue a buscar algo distinto. Eso de que el equipo sea todavía más rápido. Para mí, el mejor analista del River de Gallardo, en este primer tiempo fue Gallardo. Está perfecto. No, pero ustedes están terribles. Estoy de acuerdo. Están terribles. Están terribles, la verdad que están terribles. Había un jugador. Pasó a Tassé en River. Pasó a Tassé en River, lo pasó. Le trajeron un jugador. No era River de Gallardo. Categóricamente, no. No, no, categóricamente no. Fácil. Once contra diez. En Córdoba no pudo atacar. Fácil. E hizo el gol, le pegó en el hombro a Paul Díaz. Vamos por parte. River hizo... A ver, hagamos, recapitulemos. Recapitulemos. ¿Qué tal de japonés del mundo? Pero recapitulemos. No, 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 no vamos a discutir, porque vas a estar de acuerdo con lo que voy a decir. River hizo dos mercados de pase. Dos. Pero eso lo criticamos a Cardo. Lo criticamos a Cardo. Y cuanto menos era... No, ningún equipo en la historia. Cuanto menos era desprolicado. Patanian, Francescoli y Poncio hicieron dos mercados de pase. Sí, señor. No nos olvidemos de esto. Gazzardo uno. Hicieron uno con Demichelli y uno con uno. El River hizo dos. El técnico hizo dos. Una locura. ¿Cuál es la discusión? Que ustedes todavía no vieron al River de Gallardo. Exacto. Yo todavía no... Lo que dijo... No lo vas a ver ni que se pone mal. Ya lo van a ver. Yo todavía no vi al River de Gallardo. Ya lo vas a ver. Igual que Gallardo. Lo cual deja tranquilo. Vos preguntaste algo. Si ahora sí, ya se puede empezar a analizar. Y yo te dije porque sí. No, no. Yo dije... No, no, no lo vi. No lo vi. No lo vi como no de Gallardo. No lo vi como no de Gallardo. Y dije que sí, que estoy de acuerdo. Que ahora sí. Ya no... El rayo Gallardo. Que podía tener algún atenuante Gallardo. Vino bien esta semana. No porque el de Demichelli sea pésimo. Porque lo dejó... Porque trabajan distinto. El tema para mí, Seba, Dani, es... En la derrota, ¿quién es el responsable? No, ahí sí yo me sumo a ellos. Por eso, creo que ahí está la diferencia... Perdón, Cholo, no te quiero subtitular. En lo que marca al Cholo. Que el responsable del rendimiento que todavía no arrancó de River hoy es Gallardo. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!